Estatales, en todos los cierres de fin de año, se ha ayudado para que no falte la nómina ni el aguinaldo. Se les ayuda con recursos de la federación, diría adicionales y en el caso de Guerrero vamos a revisar de qué se trata y entiendo que es un asunto también estructural. ¿Qué fue lo que sucedió? Se descentralizó la educación y se descentralizó la salud. La Secretaría de Salud quedó como un cascarón porque todos los servicios de salud pasaron a los estados. Con el compromiso de que la Secretaría de Salud o la federación tenía que enviarle el dinero para la salud a los estados. Entonces, en algunos casos no se usaba el dinero bien o no se usaba para la salud. Llegaba el recurso y lo usaban para otras cosas. Entonces se fue deteriorando todo el sistema de salud. Y lo mismo en el caso educativo. Una de las cosas buenas que se hizo, creo que en el sexenio pasado, fue que se federalizó la nómina de maestros que pertenecían a la federación. Eso fue muy bueno, porque si no, si se seguía enviando el dinero, no le iba a llegar el sueldo, el salario al maestro. Como pasa en algunas partes, o pasaba, que ya lo hemos corregido, de que se enviaba el dinero para los maestros y lo usaban en otra cosa. No les pagaban a los maestros. Un mes, dos meses, tres meses sin pago. Entonces, sí, lo mejor es federalizar. Los trabajadores quieren eso, porque les da más seguridad. Por ejemplo, esos maestros, si están activos y están en la nómina federal, esos no tienen problema. El asunto son los estatales. Sí, sí, van a ser escuchados y vamos a ir avanzando. Llevamos, en el caso de salud, llevamos nueve estados. Y vamos hacia todos. En el caso de salud, federalizar la salud. Para tener un sistema de salud de primera, en cuanto a que haya los médicos, a que estén bien las instalaciones, que existan los equipos, que no falten los medicamentos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ya en nueve estados. Mañana vamos a tener el informe de salud sobre eso, de cómo vamos. Y se va avanzando y se va avanzando. Y el propósito es que el año próximo tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. que no falten los medicamentos, que no falten médicos generales, que no falten especialistas, que haya atención en todos los turnos, los fines de semana, y que sea gratuita la atención médica y los medicamentos. O sea, que se garantice el derecho a la salud.